En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. La CENTE en Michoacán patentizó su apoyo a las acciones que han emprendido y continuarán los normalistas de los ocho planteles del Estado. Como siempre los hemos apoyado, siempre han estado en coordinación con nosotros. Sin embargo, también lo hemos dicho una y otra vez que también respetamos la autonomía de cada una de las instituciones, de las normales, de su plan de acción que ellos desarrollen. Sin embargo, la sección 18 siempre va a estar respaldando a los normalistas, sea como sea. Irepan Sixtos Medina, secretario de Prensa y Propaganda de la sección 18 de la CENTE, expuso que la retención de seis policías y 32 vehículos que resguardan en Arantepacua es consecuencia de las malas determinaciones que ha tomado el gobierno del Estado para resolver la problemática que enfrenta el sector educativo. El gobierno es lo que quiere, que finalmente los movimientos estudiantiles se manchen. Esta yo creo que es una clara provocación. El día de ayer, pues no solamente fueron militares los que se acercaron a las comunidades en una franca provocación, sino también fueron grupos de operaciones especiales los que estuvieron básicamente acosando a las comunidades. El vocero de la CENTE dijo que no cederán en sus movilizaciones hasta lograr el otorgamiento de las plazas automáticas en todas las normales del Estado. El principal objetivo de la coordinadora y de la sección 18 es que se garantice primeramente la plaza automática para todas las normales en el país. Posteriormente, pues también que se garantice la plaza automática para las normales en el Estado de Michoacán. Durante esta semana, la CENTE reforzará sus movilizaciones en Michoacán con la toma de las 113 alcaldías y la liberación de peaje en las casetas de autopista del Estado. Con información de Sandra Sáenz, informa Cosar TV.